Tu te vas, te vas de mi lado Y sin decir que es lo que está pasando Tu también te has equivocado Y yo a ti también te he perdonado Porque no me dices lo que pasa antes de irte Si estoy mal, solo me queda decir irte Adiós mi amor Que tengas suerte en tu vida Sé que lloraré con la única salida No guardaré un recuerdo en mi mente Vete ya, no quiero volver a verte Pero vete ya Tú también te has equivocado Y yo a ti también te he perdonado Porque no me dices lo que pasa antes de irte Si estoy mal, solo me queda decir irte Adiós mi amor Que tengas suerte en tu vida Sé que lloraré con la única salida No guardaré un recuerdo en mi mente Vete ya No quiero volver a verte Pero vete ya No quiero volver a verte 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 No quiero volver a verte